buenas noches miren aquí un poquito de cómo se ve el paraíso de noche iluminado señal acá lo pueden leer aquí el paraíso miren la hamaca acá esto es el paraíso en las marías en un airbnb estoy mostrando cómo se ve de noche esta área miren lo bonito que se ve todo iluminado esto acá es un columpio de día se ve bien bonito para la foto ahora mismo de noche no se ve mucho pero mira el columpio aquí y esta área iluminada acá y el letrero que dice el paraíso aquí ya aquí de día se ve lo que es san sebastián para este lado san sebastián maricaos y obviamente las marías básicamente quedamos en la colindancia de tres pueblos ya mañana cuando amanezca pues les enseño cómo es el airbnb y la vista desde aquí pero era para que vieran cómo se ve iluminado de noche el lugar se cuidan gente buenas noches las de los son oficino no 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 Gracias.